En eso, ¿no? De jugar tantos compromisos y muchas de las veces jugar con equipos considerados inferiores a nosotros, pero con la experiencia que tenemos sabíamos que no iba a ser fácil, porque el fútbol se juega dentro de la cancha, no con palabras, ¿no? Entonces, realmente yo hablé, yo hablé en la charla y hablé en los entrenamientos. No piensen, porque muchos están hablando, porque goleamos el primer partido, que vamos a golear ese también, no es así. Entonces, dio exactamente lo que habíamos avisado a los chicos, pero de cierta forma entramos un poco confiados y al principio del partido, demos un poco de espacio y los chicos llegaron una u otra vez, pero después ya nos acomodamos un poquito más y, mismo así, encontramos un equipo muy bien aplicado, muy disciplinado, en la marca principalmente, el equipo de Loja, y nos impedió de realmente llegar con cierta facilidad. Toda vez que llegamos, llegamos sí con cierta contundencia, pero en la hora de definir no podemos hacerlo, y con eso realmente nos dificultó realmente el partido, a pesar de la victoria, teníamos muchas cosas para corregir. Sí, hubo, tanto es que llegamos, lo que faltó a nosotros fue completar la jugada, la última, ¿no? Hacer los gols que realmente nos dio, pero infelizmente no podemos concluirlas. Yo creo que ahí fue donde fallamos, porque, mismo con la disciplina táctica muy bien hecha por el equipo de ellos, nosotros así mismo logramos furar determinados bloqueos, que con eso llegamos, pero la definición es que nos faltó en ese momento. Entonces, ganamos el partido con apenas dos goles, pero lo que vale ahora es la victoria, ¿verdad? Pero lo importante también es lo que pasó hoy, cosas para ir corrigiendo para los próximos partidos. Este, resumiendo todo el partido, creo que hicimos un partido muy ordenado, muy inteligente, no nos regalamos mucho, al principio nos costó, creo que a los tres minutos nos hicieron el primer gol, pero fue por un descuido que no apretamos bien las marcas, y ellos también salieron con mucha vehemencia a atacarnos, pero pudimos contrarrestar el resto del partido, lo que se nos venía con la planificación que ellos tenían, y pudimos, con orden, subimos contrarrestar este partido. La idea que le dimos atrás al equipo, porque Daniel Buele, con la experiencia que tiene, cómo maneja atrás el equipo, supo mantener el orden en el equipo, sobre todo el trabajo, el trabajo que venimos haciendo durante toda la semana para enfrentar este partido, ahí se vio el cambio, el arquero anterior apenas tiene 16 años, hoy día jugaron siete jugadores de 16 y 17 años, el mayor, más grande de nosotros es Buele, que tiene 22, entonces se vio eso, se vio las ganas que tenían los muchachos, sobre todo el orden, el orden que planificamos durante toda la semana para enfrentar este lindo partido, y creo que las cosas nos salieron bien a pesar del resultado. Sí, sí, yo creo que son dos situaciones, el momento de armar un equipo, la base del equipo es del Club Las Águilas que manejamos nosotros, tenemos ahí 12 jugadores, y el resto son jugadores que hemos venido incorporando, jugadores jóvenes también, no hemos tenido mucho tiempo de preparación, sobre todo porque no tenemos las condiciones que tienen otros clubes, nosotros entrenamos prácticamente esperando que ellos no tengan clases, que no tengan exámenes, y algunos trabajen, entonces esa es la situación, con los muchachos estamos haciendo un gran trabajo, yo creo que a futuro se va a ver mejor reflejado el trabajo. No nos interesa mucho eso, la situación es de que nosotros estamos planificando un proyecto, los proyectos no se los ganan desde el primer partido, ni se queda campeón en cada partido a partido, nosotros estamos planificando un proyecto a futuro, entonces no se necesita ganar partidos, ni presentar una imagen que a lo mejor sea pobre en el campo de juego. Donde se brindó un buen espectáculo, gracias a Dios nosotros pudimos remontar como tú lo dijiste, y hacernos el triunfo. En la marca donde se ocasiona el penal, pero pese a eso los chicos están bien, se pudo trabajar de la mejor manera y pudimos remontar. Sí, como tú sabes, venimos practicando remates de media distancia, es una de las características también que va teniendo el equipo, y por ende pudimos anotar. Profe, ¿qué pasó con Luis Massa? Que en esta oportunidad no pudo actuar y que no pudo estar tomando en cuenta para el encuentro. Sí, bueno, él tuvo un inconveniente, un problema de la cédula, el cual no le permitió actuar al partido de hoy. Profe, digo, no, ya es un poco, te puedo decir, pero lo bueno es que se generan las opciones, porque si no generaran, no erraran. Pero seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando, seguimos trabajando en lo que es la definición, pero creo que es el ímpeto, el ansia, a Maxi lo llevamos de a poco, lastimosamente él fue la que tuvo las dos claras y se siente el nerviosito de Maxi, que viene de una recuperación, de una lesión grave, entonces es un poco entendible. Seis puntos, ¿no? Sí, gracias a Dios sí, estamos perdidos arriba y vamos a dar pelea hasta el final. Lo que hizo el equipo, se vino trabajando, lo que hemos pasado, el equipo es una familia, lo considero una familia por todo lo que ha pasado semana a semana, los meses que he estado aquí, y contento porque se abrió el arco al fin, con victoria. Mañana mi abuela, que siempre es la persona que me guió de pequeño en esto, mañana cumple siete meses de fallecida y qué más lindo convertir hoy. Sí, el partido pasado intenté mucho, arriba, palos, también existencia, no entraron, pero así es el fútbol, ¿no? Así es el delantero, en el rato menos esperado, baja el arco, la puedes meter, la puedes fallar. En medio campo no fue de atrasar mucho todavía. Si pudieron ver en el último minuto, me abrí por la banda, por mi rapidez, lo hice meter a Jani un poco en medio y también le di ventaja al profe porque el profe pudo ingresar a un gol que fue de Chávez, que es punta para mí, y yo terminando por fuera. Nosotros no dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos. Esta semana que viene también es fuerte, ese equipo hoy día lo vimos muy fuerte. Muchos comentarios vi en redes sociales, lo tenían por abajo, pero no, el rival no se lo subestima nunca. Somos seres humanos y somos 11 contra 11 en la cancha. El trabajo, parte del día a día, que nosotros estamos intensificando esto, pensando siempre en el rival que viene y de reojo a lo que también se viene hacia adelante. Así que es importante el buen arranque que hemos tenido. Sí, sí, obviamente, teníamos un rival que también te juega, que es muy fuerte físicamente, así que quizás nos costó y hay que trabajar esa parte también, prepararse ante rivales así, porque todos te presentan diferentes problemas en el partido y hay que saber nosotros ser solvente y solucionarlo. Sí, sí, incluso los muchachos llegaron y pasaron rápido a calentar, fue un tema que no lo planificábamos. Desgraciadamente el presidente no pudo viajar por la calamidad doméstica que ya conocen ustedes, falleció el papá, entonces los jugadores vinieron casi a horas del partido, bajarse y jugar, también nos está costando en cuanto a logística, pero no, no son excusas, sino determinaciones para trabajar más y para saber que esto está de largo, pero estamos empezando muy bien. Pareciera que no, pero sí, nos está costando eso, yo sé que mis muchachos pueden dar más en cancha, así que eso hay que, como equipo, coordinarlo, como le decía su colega, desgraciadamente hoy tuvimos que levantarnos con esa noticia y a última hora agilitar muchas cosas, pero nada, agradecido con mi grupo de trabajo, que es el mejor, es el mejor. Y vamos a trabajarnos para eso, vamos a trabajarnos para eso, para saber que todos los equipos tienen debilidades, como la tenemos todos, pero hay que trabajarnos y fortalecer las debilidades y aprovechar también lo que se ha estudiado de libertad hasta el momento. Estuve trabajando ya hace unos años, entonces me sentí muy alegre, muy feliz, porque esto es lo que yo he soñado de pequeño, entonces gracias a mi Dios se me dieron las cosas. El primer partido tuve una lesión y no pude estar los 90 minutos, pero agradecido por disputar los 20 minutos, lo que sea, pero aportando al equipo. Es muy buena, quizás él no tuvo hoy su día, pero yo sigo confiando en él, tenemos una relación súper buena, nos comprendemos bien, nos complementamos bien y esperando que con libertad salga todo de la mejor manera y sacar los tres puntos. 4-4-2 el sistema de juego, ¿cómo captan la idea del profesor Fernando Calderón? No, el profe es un mago, es un mago, trabaja con lo que tiene y nosotros le estamos cumpliendo en la cancha, nadie confiaba en nosotros y nosotros siempre agradecimos con el profe y la confianza y mira, estamos segundos peleando el primer puesto. Ese, ahí estuvimos, estuvimos bien, o sea, fue el tema que llegamos, no calentamos, entonces, eso nos complicó un poco y es más a mí, que me hizo un estirón, entonces, yo quiero recuperarme para el siguiente partido que es libertad. Esa es la idea, nosotros no venimos a regalar a nada, vamos a pelear por ser primeros y pasar primeros y vamos a dar la gran sorpresa este año.